Les puedo pedir que me dejen tranquila. Sobre eso hablaremos en el momento. Gracias. No voy a dar más declaraciones. En lugar de estar contando cuántos granos de arena se fueron, deberían estar fijándose en cuántos tiburones a veces se cuelan en las redes con huecasos que tiene la corrupción en nuestro país. Bueno, sáquenlo en panorama como sacan tantas cosas que al final terminan en la fiscalía y se archivan. Gracias.